Saludos a toda la afición de los tecos, yo soy Susy Jiménez y esta temporada estaré accionando con el equipo. Vengo de la República Dominicana y desde allá tengo ya ocho años trabajando en la Liga Dominicana de Béisbol, una de las de mayor nivel en todo el continente. Allí trabajé con las Estrellas Orientales y en la actualidad ya tengo siete años con el equipo de los Tigres del ISEI, el más ganador de la historia de la Lido. Esta temporada espero que sigan mi trabajo en los comentarios de béisbol aquí con el equipo de tecos.